...a los derechos humanos de los ciudadanos, en particular de los pueblos y comunidades de los ciudadanos. Los compañeros están presentados en el reclusorio, están acusados de robo agravado, pero no solamente eso, se han llevado audiencias en contra de ellos, en contra de lo que han sido su debido proceso y no han tenido en este momento el acompañamiento de traductores en lengua o dominio. Se presentó un amparo en los ciudadanos del distrito, en insurgentes, insistiendo sobre la inmediata libertad del compañero y lo que resuelve el juez, a solicitud de información a la Procuraduría, es que la Procuraduría informa que no tiene un traductor en lengua o dominio que pudiera beneficiar la inmediata libertad de los compañeros. El día de hoy venimos a esta instancia, a este poder, a exigirle a la Procuraduría General de Justicia, la licenciada Ernestina Godoy, que reciba a una comisión de la comunidad otomí para que pueda tomar nota y podamos conocer cuál es el estatus que guarda la situación de nuestros compañeros indígenas presos y cuál es la situación que sigue. No es posible que después de 15 días, de un mes, de dos meses casi de estar detenidos, no tengamos conocimiento. No sabemos si se les interesa o no, no sabemos cuál es el proceso que deben seguir los compañeros, pero lo que sí sabemos, compañeras y compañeros, es que se ha violentado el debido proceso, se han violado sus derechos humanos de nuestros compañeros, y hoy estamos aquí para exigir un alto a la impunidad, un alto a la forma como se tratan los compañeros. Simple y sencillamente, los compañeros, en el caso del compañero plácido, tiene una capacidad diferente. El compañero no habla la lengua, no habla en español, solamente habla la lengua otomí y tiene un problema más auditivo y de comunicación. Entonces, no puede ser que el compañero haya firmado una declaración, no puede ser que al compañero se le sigan importando una serie de delitos y que el compañero no pueda. Es más, está sorprendido en qué es lo que pasó, por qué está en esas condiciones, y realmente hoy exigimos a la Procuraduría General de Justicia que la parte acosadora en este proceso, que se sigue en contra de nuestros compañeros, su inmediata intervención, porque no estamos dispuestos a que, por ser comunidad indígena, a ser compañeros que trabajen en la calle, también indígena. Entonces, es un común denominador que se dio hace dos meses, y hay más de 10 casos de compañeros, de comunidades indígenas, de individuos de la Colonia Ronda, y la Colonia, etcétera, etcétera, a donde trabajan y donde han sido detenidos. Por lo tanto, pedimos a que nos disculpen aquí, en esta instancia de la Procuraduría General de Justicia, que puedan establecer los medios y mecanismos para que la Universidad Bernestina de hoy pueda recibir a una comisión, toda vez que hace ocho días, pedimos con el coordinador de asesores de la Procuraduría General, dos días después de que tomaron posesión, e hicimos patente la denuncia pública de la desaparición de nuestros compañeros, y luego la presentación de ellos, en los distintos presentes. ¿Qué quieren los compañeros presos? ¡Libertad! ¡No se escucha! ¡Libertad! ¡Más fuerte! ¡Libertad! ¿Qué quieren Plácido, Maximiliano y Dionisio Pestasio? ¡Libertad! ¡Más fuerte! ¡Libertad! ¡Muchas veces! ¡Libertad! 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 Estamos reiterándole a los medios de comunicación, a los medios libres, a quienes hoy acudieron a este llamado, para que en esta ciudad de México, esta ciudad que tiene escasos días de estrenarse, no continúe con la impunidad que se ha vivido, en contra de los pueblos y las comunidades indígenas. Esta comunidad que está frente a ustedes, señores de la Procuraduría General de Justicia, queremos informar en lo siguiente. El pasado 19 de septiembre de 2017, en su mayoría, fueron afectados por los sismos del año pasado, pero también habían sido afectados por los sismos de 1985. A un año de las cifras del pasado 19 de septiembre de 2017, los compañeros de la Comunidad Dominos fueron violentamente desalajados. En el año 2018, 200 granaderos nos acusaron el milenio de manera violenta, muy a pesar de que nuestros compañeros no estaban dentro de dicho inmueble. estábamos afuera de este inmueble en Roma 18, porque éste había sido declarado en alto riesgo estructural. Sin embargo, no importó que esta comunidad estuviera afuera, en campamento, resguardando este inmueble. No les importó, ni por instrucciones del juez, ni por instrucciones del interés de la Comunidad Dominos. 200 granaderos se rompieron el pasado 19 de septiembre y violentaron una vez más los derechos de la Comunidad Dominos. Fueron entre 10 y 12 compañeros presionados, golpeados, y al final de cuentas, seguimos, nos fuimos a ver a este inmueble, exigiendo el derecho a una vivienda viva. Como verdad, no solamente la cárcel, no solamente la reinclusión, no solamente la discriminación, es lo que es el común denominador en contra de esta comunidad autónoma. Exigimos al gobierno de la ciudad, exigimos a la Fortuna General de Justicia, del Distrito Federal, que garantizan los derechos plenos, los derechos que están consagrados en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Exigimos el derecho al libre tránsito, el derecho a la manifestación, el derecho a la organización. Exigimos a este gobierno de la ciudad, y exigimos a esta Procuraduría General de Justicia, la posibilidad de que volteen a ver. Exigimos el derecho a ser tratados como pueblos y comunidades indígenas, a ser tratados como lo establece el Convenio 169 de la OIT, sobre el derecho a la consulta, sobre el derecho a ser escuchados y tener un debido proceso. Es por ello que hoy demandamos a esta instancia, a esta Procuraduría General de Justicia, una audiencia con la Procuradora, con la licenciada Ernestina Rodoro, y exigimos desde aquí la inmediata libertad para nuestros compañeros, Clácido Marciliano y Dionisio Anastasio. ¿Qué quieren nuestros compañeros? ¡Libertad! ¡Más fuerte! ¡Libertad! ¡Muchas veces! ¡Libertad! 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 ¡Libertad libre! ¡La lucha sigue! ¡Libertad! 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 Hoy estamos pidiendo a nosotros una audiencia con la Procuradora y una comisión de compañeros de la Comunatomía para conocer cuál es el estatus que guarda su situación de los compañeros. Sobre todo porque es evidente que hay una serie de direcciones a los derechos, a las garantías. Se sembraron una serie de delitos en contra de los compañeros. Nuestra petición es con la Procuradora. El siguiente día es donde agradecemos, pero justamente pedimos la vez pasada, que alguien nos atendiera, nos atendió el coordinador de asesores. Entonces entendemos que iba llegando, pero el caso nos atendió. Entonces sí quisiéramos que nos ayudara. Desde luego, desde luego. Y esa es la invención. Les saludo. Muy buen día. La Procuradora en este momento ha tenido otra reunión que es muy publicada, pero sí me pidió que bajara y que directamente pudiéramos ir comentando el caso. La idea no es alargarlo, por el contrario, sino aportar el camino para cuando ya puedan reunirse con ellos. Sin embargo, sí tenemos estos datos que ustedes nos proporcionaron, ya los tenemos aquí registrados y me gustaría comentar con ustedes al respecto, igual como lo menciona con una comisión o con quienes podamos platicar, que podamos sentarnos unos minutos en la sala de juntas para poderlo comentar. Pues mira, ya lo hicimos. El caso particular de los compañeros ya lo externamos. Los datos lo recibió el coordinador de asesores y lo turnó a las áreas que supone correspondían. Entonces, ahorita entrar con ustedes y tratar de volver a explicar, nosotros decimos, preferimos que sea la Procuradora la que escuche a la comunidad, la que escuche un poco la preocupación que hay, sobre todo por el seguimiento. Realmente sabemos que el gobierno de la ciudad liberó a algunos presos indígenas, pero eso no resuelve el problema que tenemos, porque este problema que tenemos es de años, es de la administración pasada y eso no quiere decir que las cosas cambien por decreto. Entonces, sí queremos una atención inmediata y directa con los compañeros. Y esa, desde luego, que es la instrucción de la señora Procuradora, atenderlos directa e inmediatamente, para ello, por lo pronto, dialogar y una vez que tengamos ya la resolución para el caso, poderles ya presentar los compañeros. Pero es que ustedes tienen las carpetas, tienen los datos de la investigación que están llevando. Entonces, nosotros les pedimos que, tal vez nos recibe la Procuradora, pues se acerquen de la información correspondiente y necesaria y nos digan, cuando estemos con la Procuradora, pues cuál es la solución, cuál es la salida o cuál es la propuesta para la inmediata y directa de los compañeros. ¿Considera usted que una vez que tengamos una cita formal, ya con una tarjeta de querida? ¿Una cita? O sea, no nos lo reciba. Mire, el tema es que ella está... No, díganoslo. O sea, no nos digan, no nos mientan. Díganos si la Procuradora nos puede recibir, sí o no. O sea, no nos mientan, porque lo que me estás diciendo ahorita es, si yo tengo los datos, entonces ya hacemos una cita. No, lo que estamos pidiendo es que nos reciba la Procuradora. Hacer lo que estamos pidiendo, porque si ya tiene los datos y después me dan la cita, quiere decir que la Procuradora no nos va a recibir el día de hoy, cuando ella ha planteado y ha declarado públicamente puertas abiertas a toda la problemática que ha queja esta ciudadanía. Entonces, no estamos pidiendo más. Es una comunidad indígena otomí, residente en la Ciudad de México, que además de vivir en un campamento, porque fue violentamente despojada de su vivienda, fue desalojada. Pues estamos en la calle y viviendo con la comunidad. Emprenta problemas de discriminación, de violación a los derechos, de maltrato, etcétera, etcétera. Pero además tiene presos ahorita por una situación que consideramos que legítimamente es derecho a exigir un debido proceso. Y ese me ha sido lo que lo ha llevado a cabo. Vean la resolución del amparo que metimos. La Procuraduría le informa al juez del distrito que no tiene un traductor en lengua otomíaca. Entonces, ¿cómo lleva ya dos audiencias o tres audiencias a los compañeros? ¿Quién los ha asistido en este debido proceso? Y si no tienen traductor para la lengua, entonces ¿qué pasa con nosotros? Así que vemos una audiencia con la Procuraduría. Definitivamente. Sí se lo agradecería a quien lo viera. También tenemos su petición y desde luego igual sigue en pie nuestra propuesta de que podamos sentarnos a tomar los estudiantes que usted lo comenta. Pero hoy no nos iríamos si no tenemos la audiencia que la reunió con la Procuraduría. Así son cinco minutos. Somos ciudadanos, aquí están los compañeros. Creo que puede atendernos. Lo que nosotros ahorita queremos flexibilizar es que la gente no está. Tú, lo entendemos. Si nos dicen en una hora lo recibe, aquí estaremos en una hora. Por eso le decimos que si quieren pueden pasar. No lo vamos a hacer porque conocemos la historia de las instancias de gobierno, las instancias de la Procuraduría, de la Justicia. Y la verdad, no nos dan respuesta. Ustedes me pueden argumentar que van llegando, pero no todos van llegando. Muchos son funcionarios de la administración pasado. O sea, sí queremos que entiendan un poco la denuncia y la exigencia de la Comunidad. Lo único que decimos es, podemos entrar, podemos comentar los temas. Nos dan lo único que nos dan, por supuesto, los nombres. No me acuerdo nada más de plazo. Tienen los nombres, tienen las carpetas, tienen las fechas de detención, tienen los reclusorios donde están, tienen los jueces. Ustedes son la autoridad, ustedes son la Procuraduría. Ustedes tenían que informarnos. Nosotros ya les dimos los datos que ustedes nos tienen. Si no, la verdad, suena muy incongruente. Un discurso federal y una atención local pésica. De verdad se los decía. Entonces, pues vamos, sí les pedimos que nos apoyen. Vamos a cerrar la calle, vamos a pegarnos allá. Es una forma también de organizarnos. Digo, sobre todo para que limiten el tránsito. Que pueda haber una desgracia. Sí, ¿no? ¿Cuál es su nombre, licenciado? Carlos Frausto. ¿Supuesto? Sus órdenes. ¿Su nombre? De alegria, sus órdenes. ¿Su socorradora de detención a víctimas del delito? Sí. Si les pedimos esta seguridad, por favor. Vamos a cerrar la calle. Sí, sin problema. Nada más que pasen los demás y ya cerramos. Compañeras y compañeros. Solamente denos la oportunidad de que puedan desahogar los últimos. Sí, que desahoguen. Y que podamos cerrarlos. Cualquier cosa estoy, me puede ir. Yo voy a decir, independientemente del diálogo que podamos establecer. Quiero saber detalle para la casa. Dande tu teléfono porque luego llamar aquí al comunicador. Sí, claro. No se convierte en un problema. No traigo motivo para hacerlo con los electrónicos, pero... ¿A qué número te llamo? 55. 1, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 4. 3, 8. ¿Quieres que la solicitilla haga un 3? Dile un montón de alegria y hace sus órdenes. Solamente se abra, ¿dónde está el jefe de seguridad? Comandante. ¿Para qué cargo tiene? Su procuradora de detención a víctimas del delito y servicio a la comunidad. ¿Podemos estar pendientes de la célula por qué? Nos están pidiendo apoyo, pero no quisiera porque hubiera nadie en riesgo. Nada más para que los profesores se puedan cerrar porque no tenemos que cerrarlo. Por favor, por favor, no me hagan. Sí, ya les doy una noticia. Usted está por aquí, ¿verdad? Sí, vamos a estar aquí. ¿Tenemos también que sirve? ¿A tú tienen que querer? No, no, no. Si necesitan algo, me lo hacen estar aquí. Si necesita algo, por favor, me lo hacen saber por su nombre. Diego García. Diego García. Igual si me marca para que lo registre, por favor. Sí, sí, es tan amable y podemos ir platicando. Perfecto, lo registro, lo registro y estoy pendiente. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, a los compañeros, a los compañeros, a los compañeros, se les acusa por lo que hoy estamos denunciando es que a los compañeros se les detiene de manera vitral, se les sube la patrulla. Los mismos patrulleros se bajan de la patrulla, rompen una luna del vehículo, se la lanzan al compañero y lo entregan. Y le imputan una responsabilidad que el compañero no cometa. ¿Es robo de autopartes? Claro, es robo de autopartes. Sí, robo de autopartes. El delegado de la Cuauhtémoc, funcionó este Cuauhtémoc, que hoy no está como delegado. Monreal, en su momento, en su momento, editó un libro que se llama El Delito o El Negocio de... no sé cómo el chino se llama su libro. Pero bueno, él señala que las comunidades indígenas en la Cuauhtémoc, la comunidad también particular, entre otras y en todos los que ellos estamos, se dedican al robo de autopartes, se dedican al trata de menores, al narcomenudeo, al crimen organizado. Es decir, hay una discriminación y un señalamiento de la delegación de manera excesiva, abusiva, discriminatoria y violatoria de todos los derechos humanos de los compañeros de la comunidad. Los compañeros que ves aquí son compañeros que están en un campamento en Roma 18 porque fueron desalojados violentamente por 200 granitos. Es decir, hay un maltrato, discriminación, odio, el sismo en contra de las comunidades indígenas. Y el caso peculiar es que ahorita, si tú investigas, hay más de 10 y 12 compañeros de la comunidad Tomí en los distintos reposorios. ¿Hay más de 10? Ah, claro, hay 10. Ahorita traemos dos porque hay otras comunidades que están organizando y están viendo cómo vengan los de sus presos. Pero hay de menos 10 y 12 compañeros de la comunidad indígena Tomí, presos, justamente fueron retirados de la colonia Roma, de la colonia Juárez, justamente donde hoy está la casa del... López Obrador. López Obrador. Ahorita el abogado, nos puede explicar un rato. Se metió un amparo en los juzgados de distrito para exigir de inmediata libertad a violación a los derechos humanos y, sin garantías de los compañeros. Y resuelve, la procuradera le informa al juzgado, que efectivamente, esta instancia, la procuradera no cuenta con un traductor en lengua actual. Entonces, ¿eso de qué habla? pues que se está violentando el debido proceso, el debido derecho de los compañeros y por lo tanto nosotros lo que hoy estamos haciendo aquí es no pedimos mucho, exigimos una inmediata audiencia con la Procuradora. Y si denunciamos ese doble discurso que en el caso de López Obrador señala el día de toma de posición, la atención a los pueblos y por las comunidades, hasta le entregan un bastón de mando que para nosotros es un acto verdaderamente de risa frente a lo que realmente representan las comunidades y lo que hoy estamos haciendo es que no nos pueden dar una audiencia con la Procuradora. ¿Cuánto tiempo llevan detenidos? Los compañeros llevan más de 15 días, casi un mes los compañeros detenidos, ¿no? Y pues ahí están los compañeros y así, si no venimos a proteger y no hacemos visible esta irregularidad, nadie se entera y las cárceles están llenas de presos. Inocentes. De compañeros inocentes que pertenecen a la comunidad y el caso más peculiar es el compañero... Plácido. Plácido, porque tiene una discapacidad. No habla el español, tiene un problema de lengua, de comunicación y tiene un problema auditivo. Pero en el caso, y denunciamos esto porque en el caso de él, las autoridades penitenciarias consideran que es un caso de problemas mentales, porque no se puede comunicar, no puede hablar, no responde, no hay comunicación entre otra persona y él. Y entonces lo están tratando, lo están sedando porque dicen ellos, con tres meses de tratamiento y atención para una persona que tiene problemas mentales, queda bastante bien de salud, cosa que lo que nosotros consideramos es que lo están drogando, le están metiendo medicamentos en contra de su voluntad, sin atender que el problema no es ese. El problema es que el compañero tiene un problema de discapacidad, de capacidad diferente, motriz, y que por lo tanto no tiene comunicación. Entonces, pero para ellos es un problema que le dijeron al familiar, pues debería estar contento, porque en tres meses te lo vamos a entregar bien, va a poder hablar bien, va a poder escuchar bien, se va a poder comunicar bien y no ese es el problema. Entonces hay un problema de fondo que sí queremos denunciar y que ahí están sembrados. Y que además no es apto para la sociedad, que es un peligro para la sociedad. Ese es su argumento y ya le están dando medicamento, según ellos, para que se pueda recuperar. ¿En dónde está el reclusorio? En el reclusorio sur está el compañero. Plácido Maximiliano. Y en el norte está el compañero. Dionisio. Dionisio. Están sus familiares, está la comunidad que son parte de la familia. Hoy vino solamente una comisión a hacer esta denuncia. Si no hay respuesta, pues nos vamos a seguir movilizando, porque hay un discurso incongruente. O sea, es una comunidad que vive hace más de 20 y 30 años en esta ciudad de México. Somos parte de esta sociedad y no puede ser que no nos escuchen, que no nos atiendan, que no haya una atención inmediata a la comunidad. Está el compañero que es abogado. Y se están violando sistemáticamente los derechos humanos de ambos compañeros, porque tenemos un oficio que sale de la coordinación de servicios periciales de la Procuraduría. que indica que en la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México no hay traductores de las mejores domingas. Entonces, esto lo informa la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México. No estamos inventando nada. Aquí lo más grave es preguntarnos cómo es que les toman declaraciones sin traductor. Los compañeros no hablan... Bueno, Dionisio no habla completamente el español. Y Máximo, pues ni siquiera tiene una comunicación verbal, porque tiene una discapacidad. Él puede comunicarse a través de señas, pero en el orden lingüístico del otomín. O sea, él se hace entender con señas, pero desde la cultura materna. Entonces, aquí nos preguntamos cómo es que les toman declaraciones, cómo es que los comparecen a las audiencias con los jueces sin un traductor. Están también por informar en el Tribunal Superior de Justicia, así es que ellos sí tienen traductores de la ley motomín, por lo menos la Procuraduría, ¿no? Y eso sí queremos apuntarlo con todas sus letras, porque nos preguntamos. Ellos estuvieron primero ante un ministerio público y cómo es que ante el ministerio público, cómo les leyeron sus derechos, cómo es que les dijeron que tenían derecho a declarar o no. ¿Cómo le hicieron para todo eso? Sobre todo en el tema de Plácido, la otra situación muy grave es que también en el mismo tema de Plácido es ingresado al Recursorio Sur con otro nombre. O sea, es algo que se inventan, quizás por alguna gesticulación, alguna guturación que él pudo hacer, le señalan otro nombre. Él se llama Plácido Maximiliano Cipriano y en el Recursorio Sur primero lo tenían como Plácido Zambiano y luego como Plácido Zambiano Zambrano. O sea, la Procuraduría y el Poder Judicial de esta ciudad inventan cargos, como lo acaban de hacer ayer con los compañeros del CCH Oriente, donde a partir de una detención ilegal, el tribunal justifica la acusación que hace la Procuraduría, que ahora está en manos de una incondicional de Claudia Zambiano y que ellas, como decía el compañero en el discurso, vienen y dicen que van a respetar derechos humanos, vienen y dicen que van a proteger a los grupos vulnerables, pero en la práctica es un gobierno represor, igual que empezó el de Mancera. Entonces, están ahora utilizando a los movimientos sociales para legitimarse, a pesar de que a los cuatro vientos dicen que están muy legitimados por el número de votos que tuvieron, pero al final utilizan las mismas técnicas que los anteriores. Por lo menos los anteriores no eran hipócritas, estos sí. Entonces, son situaciones que estamos denunciando, ya hemos venido dando información pública de todos estos casos, y pues aquí, con la comunidad, pues vamos a ver qué nos informan en relación a la comisión que acaba de salir de la Procuraduría, pero pues insistir que el diálogo lo queremos directamente con la Procuradora, y si es público, mejor, porque no podemos ya seguir permitiendo que estas autoridades se sigan excusando en un discurso que en la práctica simple y sencillamente no lleve. ¿Estos 10 casos que tienen documentados, en qué periodo de tiempo se van? En un promedio de dos meses, a partir de que se da a conocer, después de las elecciones, el 1 de julio, se empezó a dar una situación irregular en la colonia Roma, en la colonia Juárez, justamente en las inmediaciones de donde está Andrés Manuel, se empezó a limpiar la zona de vendedores, de vendedores de chicles, de artesanos, de telos y a parabrisas, es decir, ahí hay una criminalización del trabajo de la comunidad. Esa es la realidad. Entonces, no lo quieren ver, no lo quieren reconocer, lo sabemos, pero los hechos hablan en función de la previsión que tienen nuestros compañeros y compañeras. ¿Y la última vez que usted venga? Venimos de manera directa, sin una acción como hoy de denuncia y de repudio, venimos con los familiares, pedimos una reunión, una audiencia con la Procuradora, pues obviamente nos dijeron que estaba muy ocupada, como ahorita, y lo que hicieron es canalizarnos con el coordinador de asesores. Él señaló que llevaba dos días, creo, de estar tomando posesión. Le decíamos que tendríamos eso, pero que está en sus facultades, en sus condiciones de poder informarnos del estatus que guarda el caso de los compañeros. Es la hora que no hemos recibido un informe, porque somos ciudadanos, tenemos derecho a conocer la información del caso. Nos pidieron información de la carpeta, en qué reclusorio, en qué delito, cuáles son las condiciones, datos de los familiares, y se quedaron. Entonces, es el momento que no tenemos respuesta, y hoy creemos que si no hay ese tipo de atenciones, pues hay que hacer un mítin, hay que hacer una marcha, hay que venir a hacer la audiencia pública para que seamos escuchados. Y sí, efectivamente, creemos nosotros que el discurso que emitió el gobierno federal y el discurso que emite la jefa de gobierno en esta ciudad, tienen que ser congruentes en los hechos. No es meramente un discurso complaciente para algunos y para otros, se aplica una total discriminación. Entonces, desde aquí demandamos a esta Procuraduría General de Justicia, a la Procuradora, una inmediata audiencia, y si es pública, mejor. Creo que no va a pasar nada en la obligación que salga, que reciba esta comunidad públicamente, y que ante los medios diga qué compromiso asume para el tratamiento debido a estos compañeros de la comunidad indígena, que están presos injustamente. Y no vamos a permitir más una impunidad que ya se impuesta con el desalojo de los compañeros que viven en la calle, más de 80 familias, y con la impunidad de seguir conteniendo los distintos pesos. No hay políticas de gobierno que atienda en materia de vivienda y que atienda en materia de trabajo, en derechos humanos, en salud, en educación a los compañeros. Tuvimos que hacer un mítin en una escuela para que no cerraran el turno de Esther Pino, en Alberto Correa, porque simplemente son indígenas que como son tan poquitos si no hablan la lengua y no hay maestros, se tenía que cerrar una escuela. Hicimos un mítin, presionamos, y la escuela sigue abierta en el turno de Esther Pino. ¿Eso de qué habla? Que no hay política de gobierno pública que atienda la demanda de las comunidades indígenas. Entonces, esa es la denuncia que hacemos hoy, y vamos a estar aquí hasta que nos reciba la denuncia. Diego García, soy parte de la comunidad, soy parte de una convención metropolitana, que hoy estamos haciendo esta denuncia. Sin nada más agregar que en el punto del desalojo de la comunidad otomí, se levantaron denuncias también contra el cuerpo de granaderos que ahora ya anuncian como un implatillo que no desaparecen, pero pues sí nos preguntamos dónde van a quedar todos los procesos que se han instaurado de parte de varios movimientos sociales, entre ellos el de la comunidad otomí, por los crímenes que cometió este agrupamiento. Viene siendo lo mismo, al compañero lo golpean, todavía no puede saludar ni siquiera bien por la lesión que le ocasionan los granaderos. Le roban dos teléfonos y de un plumazo, Claudia Sheinbaum dice que desaparece el cuerpo de granaderos y no nos explica cómo van a quedar la responsabilidad administrativa y penal de estos policías. Y ahora, ¿a dónde nos van a mandar? ¿Y bajo qué criterios? Entonces, vamos, son muchas cosas las que tenemos que denunciar. Hoy es la comunidad otomí y estos detenidos privados de la libertad ilegalmente están secuestrados por el Estado y así lo calificamos. Gracias. Vamos a seguir haciendo la denuncia. ¿Aquí está el... ¿Megafono? ¿Megafono? Ahí ya está hablando tu celular. ¿Tú estás mirando? 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 Sí. Sí, porque por eso les pedimos. Llega, hay más cartulenas. Ahí, te compremos 10. ¿Tú estás mirando? ¿Tú estás mirando? ¿Tú estás mirando? Sí. Bueno, bueno, compañeros de la comunidad, pues, vamos a mantenernos en este lugar. Hemos hablado ya con algunos medios. Hemos dado cuenta de la situación que se está viviendo con la comunidad indígena. Armando. Y lo que estamos proponiendo es que la Procuradora, general de Justicia de la Ciudad de México, la justicia de la Ciudad de México, la justicia de la Ciudad de México, puedan tener la humildad, la sinceridad y el debido respeto a esta comunidad para que pueda salir acá, en esta ley pública y pueda dar un mensaje, pueda escucharlos y pueda asumir un compromiso público claro y legítimo a derecho con respecto a la inmediata libertad de nuestros compañeros Max Vivianas y Dionisio y de muchos otros más que han sido detenidos de manera irregular. Hacemos esta denuncia porque después del primero de julio resulta que en la colonia Roma, en la colonia Juárez, el nuevo gobierno de este país resulta que seguramente no hay órdenes de limpiar la zona. y en la zona pues no pueden estar antecedentes, comerciantes, indígenas, indios, pagadistas, no pueden estar debido a que acabean la zona. Pero eso sí, el primero de diciembre en el soporte de la ciudad recibe de manera ingresaria el bastón de mando en el que las pueblos y las comunidades indígenas le entregan confiando el debido derecho a su vida, el debido derecho a sus causas y a sus hermanos. Queremos señalar que esta comunidad indígena Otomi no entregó ningún bastón de mando a López Obrador. y no la entrega de una simple y sencilla razón. No representa los intereses y los derechos de esta comunidad. No han sido escuchados. Tenemos con esta comunidad 30 años que están viviendo en la ciudad de México y no tienen una vivienda dicta. Tienen más de 30 años en esta ciudad como viste como viste la cultura otomita. Esta comunidad indígena no solamente ha sido despojada por el capitalismo, por el neoliberalismo, por los señores dueños del gran capital. Esta comunidad indígena ha sido despojada de su lengua, de su cultura, de sus tradiciones, de sus derechos a organizarse. Aquí lo despojada de la forma en que viste. Hoy si viste con la ropa tradicional, típica de la comunidad ñañú, es maltratada, es despreciada, es discriminada. Estas compañeras y compañeros que vemos aquí solamente son una condición que acudieron el día de hoy a hacer una denuncia pública ante este Poder Judicial para demandar la inmediata libertad de nuestros compañeros Maximiliano y Dionisio, presos indígenas pertenecientes a la comunidad otomín y que fueron detenidos arbitrariamente, que les fue sembrada la causa, el delito por lo que hoy lo están acusando. Si esta comunidad no se mueve, si esta comunidad no toma las calles, muy difícilmente van a ser escuchadas. Desde este espacio de denuncia, desde este mitin, hacemos un llamado a la Procuradora General de Justicia, la licenciada Ernestina Godoy, para que salga a esta calle, a esta banqueta y públicamente pueda escuchar a la comunidad otomí para que la respuesta a la demanda del pueblo y la comunidad otomí. Hoy exigimos el debido proceso para nuestros compañeros. nosotros preguntamos si esta comunidad otomí y en particular nuestros compañeros no hablan el español, cómo le hizo la Procuraduría, cómo le hizo el juez, cómo le hicieron los policías para establecer comunicación con nuestros compañeros. cuando ellos dieron respuesta a un amparo que se interpuso en los juzgados del distrito exigiendo su inmediata libertad, pedimos que se diera cuenta de lo que estaba pasando y la Procuraduría respondió por oficio que no cuenta con un traductor en lengua o conmín. entonces cómo se le leyeron sus derechos a nuestros compañeros, cómo se les notificó la razón y la causa por la que estaban detenidos, estaban siendo detenidos, cómo se les imputa un derecho, un delito si no hay forma de comunicarse para lo que los compañeros hablan de los otomí, cómo se les convoca audiencia si no se les acompaña con un traductor en la ley ordemista. Queda más que claro que la violación a sus garantías y a sus derechos superlos es un común denominador por este poder judicial. Hoy exigimos la inmediata libertad de nuestros compañeros. ¿Qué quiere Maximiliano y Dionisio? ¡Libertad! 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 nuevamente hemos tomado las calles pero no para demandar como de por sí seguimos demandando hace más de 20 y 30 años el derecho a una vivienda digna, el derecho a la salud a la salud el derecho a la educación al trabajo a la diversión el derecho a no ser discriminados a no ser criminalizados hoy demandamos y tomamos las calles para demandar la inmediata libertad de dos compañeros indígenas son tomís detenidos desaparecidos y presentados 15 días después ante el reclusorio sur y ante el reclusorio norte de manera muy específica hoy exigimos a la licenciada Ernestina Godoy su sensibilidad y su atención para voltear a ver a las comunidades indígenas a estos compañeros de la comunidad tomín que participan en el congreso nacional indígena que participan en el congreso indígena de gobierno que son pueblos y comunidades que resisten contra la imposición de los negaprojetos que resisten y luchan contra la discriminación contra la desaparición de la lengua de su cultura de sus costumbres y tradiciones hoy exigimos a la procuradora general de justicia baje a esta circunstancia donde estamos nosotros haciendo la denuncia para que pueda para que pueda informar informar nota de lo que está pasando con los pueblos y las mujeres indígenas hace ocho días acudimos a hacer la denuncia acudimos a solicitar una audiencia y lo que resolvieron es que se nos podía recibir el coordinador de asesores en la hora de no tenemos una sola respuesta por lo tanto hoy esta comisión de la juventud indígena otoño exige la atención inmediata la audiencia inmediata con la procuradora general de justicia de la ciudad de México ¡Zacata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zacata vive! ¡La lucha sigue! ¿Cuál es tu demanda? inmediata libertad de los compañeros y la audiencia con la procuradora ¿Cuántos compañeros? ahorita pues sabemos 30 compañeros ah de los detenidos son dos ¿Tienes un listado? bueno ya los hicimos públicos ahí están las mancartas con los compañeros es Dionisio Anastasio Pedro y Placido ¿Me pueden hacer un listado? no están es que no sé cuál es acá está es bueno es apútalo queremos una audiencia con la jefa de gobierno Dionisio Anastasio Pedro Placido Maximiliano Cipriano Placido Placido Maximiliano Cipriano Maximiliano Cipriano Seguimos demandando Placido Maximiliano Cipriano estos son dos apellidos de los compañeros Maximiliano Maximiliano y Dionisio exigimos respeto a los derechos de la comunidad en que penal Placido Maximiliano está en el reclusorio sur 10 está en el norte demandamos una audiencia pública con la procuradora general de justicia ya basta de violar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas ya basta de violentar sus garantías individuales es esa instancia la que tiene acusados a nuestros compañeros nosotros seguiremos denunciando con el caso de nuestros dos compañeros fueron detenidos subidos a las patrullas y les fueron sembradas las los delitos los objetos con los que los empleados ya anteriormente el anterior delegado de la Coquemo Monreal editó un libro que se llama el delito la economía del delito en ese libro señala que los pueblos y las comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México y en particular la Comunidad de Olim se dedica al narco menudeo al crimen organizado al trate de blancas al alcoholismo a la progredición Monreal lo que señala en ese libro es la criminalización de los pueblos y las comunidades indígenas Monreal hoy como parte del gobierno federal hoy como parte de la Cámara de Diputados como parte del poder legislativo sigue criminalizando a los pueblos nunca se desdijo por esto señalamiento nosotros en día de hoy le exigimos a la queja del gobierno calle Cepa que la política ya se acabó le exigimos que voltee a ver la demanda de los pueblos y las comunidades indígenas no tienen pecho no tienen trabajo no tienen medicación que violentan los derechos de las clases indígenas y que ahora que están a compañeros de la Comunidad indígena hoy exigimos no solamente desde este espacio una audiencia con la Procuradora exigimos una audiencia con la jefa de gobierno para externar y denunciar las demandas por esta comunidad indígena y exigimos una respuesta inmediata para resolver el tema de la vivienda de nuestra comunidad indígena que reside en Guanajuato 200 en Roma 18 y en Zacatecas 74 Zapata vive la lucha sigue Zapata vive la lucha sigue Zapata vive y vive la lucha sigue y sigue Zapata vive y vive la lucha sigue y sigue ¿Qué quiere el compañero Maximiliano? Libertad Libertad Compañeros y el inicio Libertad 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 muchas veces libertad 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 Seguimos aquí, ocupando la calle, porque las autoridades no dejan otra alternativa para dar solución a las demandas que tiene la población. Solo porque haya un nuevo gobierno, bonitos discursos, la situación ha cambiado. Para muchos de nosotros las cosas siguen igual y la justicia sigue igual o peor o corrupta. Queremos ver en los hechos que hay en la disposición de arreglar los problemas. Que establecemos los distintos sectores de la población. Queremos ver en los hechos que hay en la disposición de arreglar los problemas. Queremos ver en los hechos que nos prometan que las cosas van a ser mejores o van a cambiar. Y es un hecho que la población de Tobí sigue pareciendo. De toda esa cultura de desprecio, de racismo, de represión que han vivido por más de 500 años los pueblos y las comunidades indígenas. Es un legado cultural y es un legado de poder que se impone por encima de las necesidades, por encima de lo que es lo que somos como seres humanos. Y no solamente estamos o queremos demandar que nuestros compañeros se encuentren libres ya. Porque es absurdo el falso proceso que se le siguen las acusaciones contobadamente prefabricadas y que lo que se hace es criminalizar el pertenecer a una comunidad, a una etnia, a un pueblo que resiste y que no se deja amasallar por las políticas de gobierno, por las políticas que se imponen en esta ciudad donde quienes tienen realmente derechos son las grandes y familiarias. son a ellas a las que se les da preferencia por encima de las necesidades del pueblo pobre y explotado de nuestro país. Es por eso que la población de Tobí ha sufrido una cruel represión hace unos meses porque ocupa un espacio en un lugar que está evaluado en millones de dólares y que la codicia de los capitalistas inmobiliarios no tiene medida y eso explica por qué ahora los compañeros las compañeras tienen que hacer todas sus actividades en la calle es ese capitalismo rapaz ese capitalismo que no tiene saciedad es que manda y ha mandado en este país por más de 30 años no creemos que las cosas cambien mucho porque los intereses que han creado y toda la buena de sarta de políticos que siguen incrustados en las instituciones todavía muchas de ellas ahí están nosotros por ejemplo como trabajadores de la salud trabajadores del seguro social nos han impuesto un panista como director de y lo primero que va a hacer este panista es correr a más del 60% de los trabajadores que laboran en la institución cuando nosotros hemos denunciado que uno de los problemas que tienen las instituciones de salud y la falta de recursos materiales y humanos y lo primero que van a hacer son recortes sobre salarios sobre personas sobre empleos ahorros para que siga la situación de carencias y de desmantelamiento que hemos venido corriendo por eso nos unimos a esta lucha legítima que no solamente es por la libertad de los precios sino por este digno pueblo también rescata su dignidad a través de la movilización a través de la lucha a través de la protesta si las cosas fueran diferentes no estaríamos aquí no estaríamos los compañeros viviendo en la calle y tendrían realmente una vida digna y se las reconociera como dueños de este territorio como dueños marinarios que han sido desplomados Anastasio es su apellido con los grandes poderes es primer apellido primer apellido de cada persona que se emperan y no solamente en México sino por todo el mundo no se llama Plácido Maximiliano se llama Dionisio Anastasio pero estamos por la libertad de los compañeros Maximiliano su apellido pero también estamos Plácido es su nombre Dionisio contra de lo que está detrás de estas situaciones que son justamente el no reconocimiento de los derechos para los pueblos y las comunidades indígenas por eso compañeras compañeros libertad a Maximiliano libertad a Dionisio libertad a todos a aquellos que justamente siguen presos en las cárceles de hasta abiernos que aunque aceleran de otros siguen ahí y ponen el justo proceso o el proceso que debería de llevarse a cabo que quieran las comunidades botonés libertad para los presos políticos libertad libertad a los presos por luchar libertad libertad a los presos por luchar precio se cansaron tienen la ambranza les comienzo dale les comienzo yo estoy aquí con el sanidad de Diego agárrala 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 agárrala